¡Ey! ¿Qué pasa, pavlijers? El otro día estaba muy furioso porque se portió el Sonic Unleashed para la X1, pero me puse furioso porque no fue para PC. Entonces dije, bueno, me voy a hacer mi propio Sonic Unleashed. Entonces agrupé tipos de juegos parecidos en uno solo, para que parezca el Unleashed. Primero que nada empezamos con el Mainerinho, porque la verdad que se parece demasiado al estilo del Sonic Diurno. Mirá, podés saltar, podés correr, mirá los niveles, se desliza. La verdad que es bastante parecido. Mirá, ahí tenés incluso los resortes rojos que robotan, mirá, podés ir para arriba, saltar. Seguís saltando. Y bueno, llega a ser así, mata. Las pantallas de carga fueron reemplazadas para jugar al Poe, y sin duda mi favorita es que cada cutscene es reemplazada por la intro de Fernanfloo. También algo que me costó bastante fue encontrar algo con lo que pueda reemplazar al Warhawk, teniendo en cuenta varios factores como el gameplay, los FPS, la hora y el día y el país en el que se juegue, y sobre todo, el efecto Coriolis. Como fue predecible, no encontré ninguna de estas, entonces lo que hice fue elegir al Metal Gear Racing. Y si te lo pones a pensar, son bastante iguales. Sobre todo las partes donde los FPS se te van a la mierda. Me terminó saliendo esta poronga. Bueno, lo voy a tener que abrir para probar si funciona. Gracias. 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 Gracias.